15 de octubre, 2018 Rodrigo Zamora Valderrama a aumentar tamaño de texto a fin de generar conciencia en la comunidad educativa sobre el daño al medio ambiente, el respeto por los recursos naturales y el entorno social, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Morelos, Sequite, implementó un programa de sustentabilidad en el plantel Tenextepango. La meta es erradicar el uso del PET y UNICEL en el colegio, desde el ciclo anterior, con la participación de 907 estudiantes del plantel, y iniciaron con estrategias como separación de PET, reforestación al interior de la escuela a través de plantas de ornato, pláticas, concurso de graffiti, proyección de videos sobre el cuidado del medio ambiente y periódicos murales. Una vez sensibilizada la comunidad educativa como medida inicial, se retiró la venta de agua de sabor en bolsa de plástico con propote, se distribuyeron 300 cilindros de manera gratuita a los estudiantes, y se les invitó a llevar vasos desde su casa para el consumo de agua así como también al personal. El subdirector del plantel, Guillermo Tauví Quintanar, señaló que anteriormente se consumían diariamente entre 500 y 700 bolsas de plástico y popotes, mismas que eran tiradas a la basura contaminando el medio ambiente, y con la medida implementada se erradicó completamente. Expresó que no ha sido un trabajo sencillo, ha requerido de la participación de toda la comunidad educativa, incluyendo a los concesionarios de la cafetería para ser conscientes del problema que representa la contaminación de plástico en el medio ambiente. Visite 19 Times, Unvisit Today. Visite 19 Times, Unvisit Today.